Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más aquí a mi canal. Mi nombre Elena García, para los que seáis la primera vez que pincháis en uno de mis vídeos y para todas mis bellezas que me veis semana tras semana, muchos besitos. En el vídeo de hoy, mi intención era que fuese el primer vídeo de decoración de otoño pero esta es la última semana de vacaciones de las niñas y me ha sido auténticamente imposible. Pero te voy a recompensar con un vídeo muy chulo porque te traigo cosas espectaculares, o sea, son 6 aparatos de belleza, de chain, muy económicos que funcionan increíblemente bien, además te traigo un código de descuento. Y he estado en el centro comercial que además he estado justo hoy y he estado en pesco, tengo cosas de pesco, cosas de decalón, cosas de mercadona de la perfumería, cosas de Zara Home, cosas de la tienda normal, cosas de primar, o sea, tengo un poco de todo. Para la casa, de belleza, de moda, tengo un poquito de todo, así que si no te quieres perder, este super haul con cosas de todas las tiendas. De todas las tiendas, quédate ahí donde estás y como se dice, ¡comenzamos! Pues bueno, chicas y chicos, lo primero que voy a enseñar, voy a empezar por los 6 aparatitos de belleza o de rutina, tanto capilar como facial, como... Y son de chain, estos 6 aparatitos, es en colaboración con ellos, me los han mandado ellos, pero lo he elegido yo, yo he elegido lo que he querido y estoy, no puedo estar más contenta. Me han dado un nuevo código de búsqueda que es 8MYY, todo en mayúsculas, y empiezo por el primer aparato que me tiene fascinada. Os voy a enseñar la caja, pero la caja está vacía, viene tal que así y diréis, ¿esto qué es? Pues mira, que el otro día lo cogió mi niña y dice, mamá, ¿esto qué es? Es un cipillo, es para peinarse. Pues mira, es un aparato que va con carga de USB, o sea, tú lo cargas, y es un masajeador, ahí ya se ha encendido, tiene luz roja, luz azul, es que no sé si se aprecia con los focos, luz roja y azul, lo va alternando. Y lo más guay, le puedes subir intensidad y bajar la intensidad. La intensidad, mira, aquí está el mínimo, está al mínimo hasta 4. Y esto, si tú pasas la mano por aquí, te va dando unas corrientes, lo mismo que los aparatos de radiofrecuencia faciales, pues este es para el cuero cabelludo. O sea, yo he probado muchos aparatos de estos, pues para que te dé masaje y tal, pero tan bueno como este, llevo utilizándolo ya dos semanas. Y esto junto con el aceite esencial de romero, yo me lo estoy notando brutal. Y esto lo que te hace es activarte la circulación del cuero cabelludo y hacer que tenga más riego sanguíneo y que se... Pues con la luz LED y lo que te hace, el efecto que te hace de radiofrecuencia, que active y estimule el folículo piloso. Además, cada vez que pasa un minuto, pita, para que vayas cambiando zona de la cabeza. Me gusta muchísimo y yo lo estoy notando. O sea, yo sabéis que me corté el pelo para írmelo recuperando y me noto una cantidad de pelo por aquí. Una cantidad de pelo. Que me preguntéis muchas, ¿qué te tomas? ¿qué te echas? Yo antes me gastaba, es verdad, un dineral en complementos alimenticios específicos para el pelo, de la farmacia y tal. Y desde que mi peluquera me dijo, Elena no seas tonta, biotina, creo que la caja se llama medibiotin forte, yo me tomo el forte, vale 3 euros, 2 euros y pico, 3 euros. De la farmacia, me lo tomo todas las mañanas, 2 cápsulas antes del desayuno. Y me paso esto con mi aceite de ronquina o de romero, lo que tengáis, aceite esencial, en el cuero cabelludo. Y yo antes me daba mi masaje así o tenía otros masajeadores. Pero esto que da como radiofrecuencia, yo creo que te activa mucho más lo que es el cuero cabelludo. Muy, muy, muy recomendable. Y creo que esto, si no me equivoco, lo desenrosca. Esto es que no lo he probado, porque yo me echo el aceite directamente aquí y me lo masajeo. Pero creo que esto tiene un taponcito porque te trae como una pipeta por si le quieres echar el aceite esencial en un depósito que tiene aquí. Y que a través de estos, de los del medio, te vaya echando el aceite esencial y con el otro te da el masaje. Pero yo como me lo aplico pulverizado directamente en la raíz y con esto me doy el masaje. Muy recomendable. Mucho. Muchísimo. Luego me he pedido esto que me era muy útil, que es un puerto 5 en 1 de USB para el portátil. Me hacía mucha falta y es tipo C, que con un cable lo puedes directamente el portátil llevártelo o la imagen a una pantalla grande, a un monitor o a la televisión. Desde el portátil. Así que me pareció muy útil en rosita que es precioso y también lo recomiendo mucho. La marca Gimo, creo que se pronuncia así, la recomiendo muchísimo de Shein. Dentro de Shein venden esta marca. La recomiendo mucho, 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 muchísimo. ¿Qué os pasa? ¿Que os estáis bajando para abajo? ¿Qué pasa aquí? Ahora no. Os veía que cada vez estabais bajando y yo estaba así bajando la cabeza, pero es que la cámara se estaba bajando, creo. El trípode. Bueno, este aparatito me encanta. Me encanta. Lleva 500 amperios, 8 vatios. Yo características no sé, pero es un masajeador anticelulético o para la piel, para que yo lo esté utilizando en la barriga. Lleva este cablecito USB y el aparato en sí es así, pesa, pesa. Es de metal, trae su protector. Yo ya os digo que lo he utilizado ya varias veces. Lo enciendes y te aparece lo mismo. La luz roja la puedes poner roja, azul, ¿qué más? Ah, no. Roja, verde, azul y ya está. Roja, verde y azul. Y la intensidad va subiendo aquí los puntitos. ¿Veis? Le falta uno para que esté al máximo. Ahí se ve mejor. Y esto va dando también como una radiofrecuencia que yo sobre todo en la barriga me lo he hecho con la... Como estoy en pérdida de grasa y adelgazamiento y tal, pues la barriga, para que no se me quede, que es donde más he tenido los embarazos, esos barrigones enormes. Bueno, la piel la tengo más, con menos elasticia, o sea, la tengo como más floja, ¿no? Digámoslo así. Pues me he hecho la crema de trofolastín, que es la que me echaba para las estrías en el embarazo, pero es para después del embarazo para que la piel esa como que se recoja más. Y con esto me masajeo la zona de la barriga, porque esto hace también como unas cosas como... Yo noto como si contrayese la piel, no sé. Ya que me tengo que dar el masaje, me he hecho la crema y me tengo que dar el masaje, prefiero dármelo con esto. Y noto como eso, te va dando también como calambracillo, que no sé, yo noto como que la piel se retrae. Así que a base de usarlo, a base de usarlo y siendo constante, pues yo creo que se pueden ver resultados. Luego, esto me ha costado pillarle el tranquillo. Es un rizador automático. Me ha costado pillarle el tranquillo porque yo me pensaba que a mí me iba a coger el mechón, se lo iba a chupar para adentro y me lo iba a arrancar. De la cabeza me lo iba a arrancar. Y esto tú lo enchufas, que estaréis viendo un clip por pantalla, gira para la derecha o para la izquierda y tiene diferentes temperaturas. Total, es un palo de hierro, es como si fuese un... Pues el rulo de toda la vida. Tú lo enciendes, le marcas la temperatura y giras para un lado o para otro. Tú metes el mechón aquí en este plástico. Aquí. ¿Veis? Y le da al botoncito, depende de donde quieras ir, ahí hace... Se come el mechón de pelo y tarda un instante en que tú sueltas y el mechón se queda rizaísimo. Es cogerle el tranquillo, pero luego es súper rápido de hacerte la cabeza de rizo. Súper, súper rápido. A ver, esto es una plancha de hierro que estropea el pelo, pues es como si te pasara la plancha o una tenacilla. Que no es con aire. Es con lo único que te gira el pelo muy fácilmente a la tenacilla y te lo mantiene ahí. Y enseguida suelta y se te queda muy rizado. Pero es una tenacilla de hierro normal, como si fuese una tenacilla normal, pero automática. Que lo hacen más rápido. Y luego, para terminar, me he pedido este secador, que es de la misma marca de Gimo. Y mirad, también es muy bueno. Me ha gustado muchísimo. Tiene mucha potencia y por el precio que tiene, merece muchísimo la pena. Es verdad que yo tengo otro pesa. No es tan ligero como otros chiquititos que no pesan nada. Que yo tengo otro, pero también se calienta más. No tiene tanta potencia. Y este pesa más porque tiene más cuerpo. De material es buenísimo. Es plástico duro. Viene súper bien acabado. Y luego trae dos cabezales, tres cabezales. Este, que lo enganchas así. Aquí tiene las velocidades. Aquí la potencia y aquí el botón del frío. Y el cable tiene bastante. Seca muy bien. Yo ya lo he probado. Me he secado el pelo con él. Seca bastante. Seca muy rápido, muy bien. Lo que pasa es que no es de los chiquitines que pesan muy poco. Pues trae dos... A ver, os cojo la caja. Trae dos cabezales para alisar y el difusor. Y el de rizo. Y lo que es el aparato. Merece mucho la pena. Mucho, mucho, mucho la pena por el precio que tiene. Que yo tengo secadores de 150 euros y merece mucho la pena por el precio. Esto de aquí. Diréis, ¿esto qué es? Mira, el primer día que lo cogí me asusté yo misma, conmigo misma. Porque pone que es un instrumento scrapping. Y yo dije, pues esto es un masajeador. Para la celulitis. Para darte en las piernas, en los glúteos, en plan así. Trae su cable de carga. Lo trae todo. Yo tenía de estos los típicos rulos que es para la celulitis. Para mover las piernas, para mover los muslos y tal. Manual. Y yo digo, pues esto que es mecánico. Pues muchísimo mejor. Te da el masaje. Y no tienes que hacer tanta fuerza. Te trae uno, dos, tres, cinco botes de aceite esencial. Que tú con tu aceite esencial te das por la pierna. Por donde tú tengas celulitis. Y ya enciendes esto. Que lo enciendes de aquí. También igual va con carga. Lo veis que ya se ha encendido. Y le das la potencia. El uno, el dos. No seáis como yo, Maricarmenes. No seáis como yo. Que si le das las instrucciones, ni sabes para qué funcionaba. Yo te lo pruebo. Me tiro dos semanas probándolo antes de enseñaroslo. Para hablar con fundamento. Pues mira, que eso yo lo pegué en la piel. Es que no me lo quiero ni acercar. Y esto de aquí. Que veis que tiene ahí un aparato blanco. Eso hace ventosa. Y es para que te coja ventosa en la piel. Y tú lo vas moviendo. Y como que la grasa te la va... Lo que es los nódulos de la celulitis te los va diluyendo. Mira. Eso se me quedó en la piel. Que me empezó a hacer vacío. Un morado que yo no tenía manera. Yo... Ay, que me ha chupado la pierna. No sabía cómo despegarlo. Le tuve que meter un dedo así. Hacer presión. Porque había hecho vacío. Mira que mal lo pasé. Sin aceite y sin nada. Que mal lo pasé. Que mal lo pasé. Total que yo utilizo al mínimo. Porque es que me da miedo. Me da miedo. Es que te coge. Esto te da también como descarga eléctrica. Esto... Estas bolitas. O por lo menos yo siento como si fuesen como descargas. Las bolitas se mueven. Pero esto sobre todo. Esto de medio hace ventosa. En las farmacias venden. Cuando te compras las cremas o los aceites específicos para celulitis. Venden como una especie de ventosa que hace vacío. Y lo van moviendo. Pero es manual. Tú vas a hacer la ventosa tú manualmente. Pero es que te lo hace... Esto te lo hace con la máquina. Te hace la ventosa y tú ya te lo vas moviendo. Por las piernas, los glúteos. Donde tú tengas... Que bueno, buenísimo. Pero hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo bien. Bueno, ya voy a ir más rápido. Porque tengo tres bolsas aquí enormes. Y tengo que empezar a enseñaros. Lo primero que os enseño es una tontería que he comprado en Primark. Que de hecho lo tengo aquí en el bolso. Porque solo he cogido una cosa. Y es esta felpa. Que me ha costado 4,50€. Lo he comprado hasta la misma... Bueno, tiene aquí el precio. Lo he comprado hasta la misma tarde. Ahí lo podéis ver. Y me parece preciosa. Porque es como de Animal Print. Pero es de Carey. O plástico, Carey. O como se llame. Y queda preciosa. Le voy a quitar la... A ver si puedo. Lo que es la... La etiqueta. Y mirad que bonita queda. Agarra súper bien. Agarra súper bien. Y mira. Ahora para... Mira mis pelillos nuevos. Ahora para el otoño. Que se lleva tanto el Animal Print. Para recogerte el pelo de la cara. Y despejar. Me gusta mucho. Mucho, mucho, mucho. Mira. A ver si me lo puedo poner. Me ha gustado mucho. Muchísimo. Y digo mira. Es Animal Print. Pero no es así... Demasiado llamativa. Que con cualquier off y tal. Pues queda muy mona. Y digo yo me la llevo. Que agarra muy bien. Yo que tengo mucho pelo. Y se me van escurriendo las cosas. Necesito las pinzas de estas de hierro. Que agarren bien y todo. Porque se me escurren. Pues me ha gustado mucho. Es muy fuerte. Y como que te ha agarrado muy bien. 4,50 de Primar. Es lo único que he picado en Primar. No he visto esta ocasión muchas cosas. Luego de Zara Home. Os enseño. Allí siempre voy a comprar. Los rellenos de los cojines. Me hacía falta uno. Y ya que estaba allí. He echado un vistazo a las cosillas. Las fundas de otoño. Y todas esas cosas. Y la verdad es que tenían unas fundas preciosas. Lo he cogido de 50 por 30. 30 por 50. Sí. A 7,99. Yo los cojo de pluma de oca. Pero también tienen relleno de normal. Pluma de pato blanco. 100% pluma de pato blanco. Vale. Son lavables. Transpirables. Se queda el cojín perfecto. Cuando le dan la forma. Se queda súper bonito. Y lo he cogido de este tamaño. También me he cogido estas dos fundas. De cojín para la cama. Para la obra para el otoño. A 6,99. Y habían varios colores. Más claritos. Más beige. Más blanquitos. Yo he cogido este color tierra. Topo. He cogido dos. Pues los dos cojines. Y como ya tenía una funda. Un relleno. Pues solo me he cogido uno. Para poner los dos rellenos así encima de la cama. De... Más cositas. De Mercadona. Cogí el otro día. Este Necesser. Que son novedad. A 6,50. Sí. 6,50. Vea. Otro más grandecito. A 7,50. Este es de Agatha Ruiz de la Prada. Lleva esta flor tan mona. Así como acolchadita. Que te sirve de llavero. Para la llave. Yo seguramente se lo quitaré al Necesser. Y luego te trae la corredita para abrir y cerrar. También sirve las que estéis estudiando de estuche de los colores. Pero yo lo quiero para el maquillaje. Me parece divino. Preciosísima. Así que esto de Mercadona. Que es novedad ahora. Nuevos que han puesto. Luego en Decathlon entré. Para mirar unas cosillas para la niña de la vuelta al cole. Y me cogí este top que me salió a 6 euros. Talla M. Y es para salir a correr. Para salir a andar. Para hacer deporte. Y es un top cortito. Pues me lo cogí en negro que es básico. Y ahora vamos con pesco. Que tengo por aquí la bolsa. Y ya los siguientes vídeos que vais a ver esta semana que entra. Si son ya todas las decoraciones. Voy a hacer uno del dormitorio. Salón, entrada y cocina. Habrá como 4 vídeos. A lo mejor os decoro algún baño. 4 vídeos así de decoración de otoño. Y voy a empezar ya esta semana. No sé si el jueves o el domingo será el primer vídeo. Pero ya los voy a hacer así todos del tirón. Con 2 o 3 días de diferencia. Los voy a subir todos del tirón. Me he comprado para hacer un bizcocho. Bizcochos saludables. En pesco. Este molde que me parece. Es de silicona. Y me parece el tamaño perfecto. Para meterlo en la freidora de aire. Por lo menos para la mía. Para mi freidora de aire. Y me gusta mucho más. Porque los metálicos. Me gusta este. De silicona. Que lo mete. Este hace aquí tu bizcocho saludable. Con banana. Y harina de avena y tal. Que tengo yo en mis recetillas. Y me ha salido en 4 euros. También había como de casca y de magdalenas. Pero de esos tengo yo. Y digo. Me llevo el de bizcocho. Quería el de bizcocho. Luego he estado hoy en Primark. Y había mantas. Bueno en Zara Home. Las mantas súper finitas y tal. Muy bonitas. Muy gustosas. Pero 20 euros. Y 35 euros. Las mantas de sofá. En Primark. También estaban caretas. Estaban como a 20 euros también. 18, 16, 18. En Primark. Y el otro día me encontré esta. Que me parece monísima. Divinísima. Que tiene tonos marrón oscuro. Marrón clarito. ¿Veis? Naranja. Para la decoración de otoño. Esta la quiero para el sofá del salón. Y esta me ha costado 7 euros. Pues 7 euros sí. 20 no. Ahí lo podéis ver. El segundo. 7 euros. Y mirad los colores. O sea. Es de terciopelo. Bonita, bonita, bonita. Y tonos marrones. Negros, grises y naranjas. Me parece súper otoñal. Y súper bonita. Y tiene una medida de 1,50 por 2 metros. Que es bastante grande. Y luego para la cama. Me pasa igual. Que en las tiendas de decoración. En plan Zara Home y todo. Vale. Un pastizal. Y yo esto no lo quiero como colcha. Lo quiero como play. Para la... De mitad de la cama para abajo. En tonos marroncitos también. Para decorar de otoño. Me ha costado 15 euros. Y mide 2,20 por 2,40. Este de aquí. Mirad que tonos más bonitos. Así a damascao. En tonos marrones. Que si os fijáis. Que si os fijáis. Lo... El play de la cama. Yo tengo mi funda nórdica en blanca. Esto lo pongo de mitad de la cama hacia abajo. Y mirad los cojines. El color le va genial. Que el cojín me lo he cogido. De Zara Home y la colcha de pesco. Así que me parece un espectáculo. Va a quedar súper bonito la habitación decorada de otoño. Y ya sí para terminar. No estaréis quejando. Porque os estoy trayendo aquí. De tos. Belleza. Decoración. Cosas para la casa. Mirad bueno. He estado en la tienda normal. Que es que me encanta. He entrado precisamente a coger los estropajos del Scry Mami. O Scry Daddy. No sé. Mami. Una botellita de agua. Porque tenía mucha sed. Y me la he cogido lo primero. En los frigoríficos que había. Luego me he cogido este limpiador. Que yo tengo varios productos de la marca de Pink Stuff. El limpiador de inodoro del baño. Va fenomenal. Me encanta. Los estropajos me encantan muchísimo. Y la pasta rosa. Que es como cualquier pasta blanca de otra marca. Pero la pasta rosa te deja la vitro. Te deja el fregadero de acero inoxidable. O como si lo tenéis blanco. O lo blanquea. Si tiene alguna mancha más específica. Las manchas. He quitado yo hasta manchas de la puerta. Que están negras. Que han cogido como aceite. Y mis puertas son blancas. Que le han cogido una mancha de aceite. De aceite. Digo. De aceite de grasa negro. Le da una visilla con el pie. Te quita la mancha más dura. Más difícil. Y más. Es buenísima la marca. Y me he querido coger para probar esto. Que esto no lo había probado nunca. Y es spray de 500 mililitros. Consejo de uso. Para. En caso de plato o superficie ligeramente sucia. Pulverice. Y enjuague con agua. En caso de plato o superficie muy sucia. Pulverice. Deje actuar. La espuma rosa durante unos minutos. Limpie. Y aclare con agua. Si pone los platos en el lavavajilla. Segúrese. Pues. Mira. Está más enfocado como para. Para echarle a los platos. Pero yo lo quería. Como para la encimera de la cocina. Para el fregadero. Para echar eso. Cuando tiene ahí cacharros y cosas. Echar por ahí. Para la grasita. Y para las encimeras de la cocina. Lo probaré. Y os diré que tal. Pero tiene muy buena pinta. Eso dice que es para los platos. Lo echas y lo dejas ahí un ratito. Y te sirve como el típico jabón de platos. Pero. Como para arrastrar más la suciedad. Luego he cogido este. El filipan. Que es que en esta tienda. La verdad es que las marcas de productos de limpieza. Están mucho más baratos. Y que en otro tipo de tienda. Este si lo he cogido para la cocina. Superficie. El horno. La vitro. Y la placa. Y todo. Que es bastante fuerte. Así que lo probaré. Y os diré que tal. En los vlogs. Pero estaba muy bien de precio. Creo que ha costado 3,50. El filipan. Luego he cogido. Que yo iba expresamente. A por esto. Que esto si me ha costado 3,50. Me gusta muchísimo. Y he cogido directamente dos. Y te sirve para sartenes. Y te sirve para sartenes. Lo puedes meter en el lavavajillas. Para que se desinfecte y se lave. Te sirve en la boquita. Es para lavar las cucharas. Tú metes ahí la cuchara y lo lavas. Y también para meterla en los vasos. Y que se quede todo reluciente. Y a mí me gusta mucho. La verdad. Es super duro. Si tú lo tocas así al tacto. Es super duro. Pero luego cuando lo mojas con agua calentita. Se pone a. Como de una manera más blandito. Digámoslo así. Y ya para terminar. Las últimas dos cosas. Os enseño. He querido coger la laca L'Oreal. De El NET. París. La normal. Que no sea muy fuerte. Ni extra fuerte. Ni nada. Había como 4 o 5. Que cada vez era más fuerte. Y digo no. Que eso me ensucia mucho el pelo. Trae 250 mililitros. Y dice laca ultra fina. De fijación normal. Fija el peinado de forma natural. Protege el cabello. Contra la humedad. Muy ligero. Y fácil de retirar con un cepillo. Uso aplicado unos 30 centímetros del cabello. Esto sobre todo. Cuando estoy peinada. Bien peinada. Y hace un día de lluvia. Como hoy. Que está lloviendo. Que hay tormenta. Que hay muchísima humedad. Y a mí se me ponen los pelos así. Encrespados. Pues para que te dure un poquito más. El peinado. Y tenía una Nelly. Pero es que no me gusta como huele. Huele muy. Arrancio. Y digo mira voy a probar esa. No la he olido allí ni nada. Pero digo voy a probarla. Y tengo mi gama buena de champú y todo. Buena para el pelo. Pero me he quedado justo sin acondicionador. Y digo. Este tenía muy buenas reseñas. Que lo he visto por muchos sitios. De que utilizan la mascarilla. Utilizan el champú. Utilizan todo. Pero yo solo he querido coger el. Este es el de ácido y alurónico. 72 horas. Acondicionador. Y he querido coger solamente el acondicionador. Para probarlo. Porque ni me he querido coger el champú. Ni la mascarilla. Porque tengo botes buenos. De Shoe Mura. Y de Kerastase. Y digo pues solo me cojo el acondicionador. Que es lo que me he quedado sin acondicionador. Y ya cuando tenga que completarlo todo. Pues ya miraré a ver cuál me compro. Dice distribuyelo en camellos húmedos. Deja actuar durante un minuto y enjuaga. Ya está. Un minuto y aclarar. En caso de contacto con los ojos. Ya está. Pues nada. Un acondicionador normal y corriente. Que ya os contaré también. Que tal va. Y con esto y un bizcocho. Podemos terminar el vídeo de hoy domingo. Que espero que os haya gustado. Que os haya entretenido. Que hayáis pasado un rato conmigo. Tomándolo el café. Desayunando. O lo que sea. Y que nos vemos ya. Si o si. Esta semana que entra. Que ya volvemos a la normalidad. Volvemos a los colegios. Volvemos a todo. A la normalidad. Porque estaba mi niña. Ya ven calabazas por todos lados. Y están diciendo. Mami venga vamos a decorar. Vamos a hacer el vídeo de la decoración. Y yo sí. El vídeo de la decoración. Lo voy a hacer yo con vosotras. Claro que sí. En eso estaba yo pensando. Total. Que ya la semana que viene. Que ya. Se van al cole. Cuando vengan una a mediodía. Pues ya verán todo lleno de calabazas. Bonito y precioso. Pero yo lo grabaré. Relajad tranquilamente. Y lo veréis muy bonito la semana que viene. Así que os espero por aquí por el canal. Que se vienen ya todos los vídeos. Si o si. De una gana increíble. Y además que con 40 grados. Y entrando un sol increíble. Por mi ventana no me apetecía. Y ahora ya que hoy ha caído. El primer chapetón. Las primeras lluvias. La primera tormenta. Ya sí. Que sí. Tengo ganas de poner mi manta en el sofá. Y que empiece la temporada. De peli manta. Así que nada. Que un besazo enorme a todas. Y que nos vemos. Esta semana. Estad atentas. Activad la campanita. Porque ahora mismo subo vídeo. El jueves. O el domingo. Nos veremos ya. Así que muy atentas. Muy atentas. Porque voy a subir ya muchos vídeos. No solo los domingos. Sino más continuos. Todas las decoraciones. Y no me enrollo más. Que nos vemos. Muy prontito. Esta semana que entra. Chao. Chao. Gracias por ver el video.